qué tal comandos cómo están parceros espero que todo se encuentre bien señores hoy vamos a reaccionar a bernardo de galvez un héroe español con una historia bastante interesante en eeuu de américa considerado un prócer en algunos estados de este país no parceros así que vamos a arrancar de una vez pero antes que todo por favor suscríbase al canal de una vez comandos listo ya lo hicieron dejen el like listo y arranquemos con el vídeo bueno comandos iniciamos esta reacción ya saben que hay en la descripción del vídeo les dejo el link original de este vídeo este vídeo es del canal historia hispana que tiene un excelente contenido parceros muy muy bueno se lo recomiendo donde nos muestra este tipo de historia no esa historia que nos perteneció en algún momento de la historia de la humanidad el digo que nos perteneció porque vuelvo y repito señores en algún momento nosotros hicimos parte de ese gran imperio español no pero bueno poderes políticos de la época nos hicieron alejarnos así que arranquemos parceros de una vez con la reacción imagina un joven malagueño un guerrero audaz que cambió el curso de la historia enfrentando al imperio británico este es bernardo de galvez el héroe olvidado que lideró con valentía y estrategia impecable desde las áridas tierras del norte de áfrica hasta los impenetrables pantanos de luisiana galvez llevó a sus hombres a victorias impresiones estuvo en áfrica o sea ya que uno sorprendió no para esa época andar en diferentes partes del mundo era como complejo no no era que yo tomo un avión y arranco no tocaba navegar y navegar duro antes con sólo mil cuatrocientos soldados conquistó baton rush en nueve días y en pensacola con una flota de más de 30 barcos forzó la rendición británica en un asedio que dejó huella prepárate para un viaje épico por la vida y las batallas de este gigante de la historia soy el canal historia hispana y esto es la historia de bernardo de galvez un héroe olvidado en el vasto teatro de la historia pocos personajes pueden presumir de un si me notan callado es porque estoy concentrado a todo lo que están diciendo listo muchachos una trayectoria tan impresionante y decisiva como la de bernardo de galvez este héroe español nacido el 23 de julio de 1746 en macharaviaya málaga dejó una huella imborrable en los anales de la historia militar y política de su tiempo desde joven galvez mostró un talento natural para la guerra algo que lo llevaría a enfrentar grandes desafíos y a conseguir victorias memorables galvez comenzó su carrera militar en la campaña del norte de áfrica en 1762 donde 1762 1762 un siglo antes de no mentiras no como 50 años 40 años antes de que comenzara el tema de independencias aquí en américa no aquí en hispanoamérica se destacó por su valentía y habilidades estratégicas luchó contra los bereberes en la batalla de argel obteniendo sus primeras experiencias en combate que le valdrían reconocimiento y ascensos en el ejército español a los 25 años ya tenía el rango de teniente coronel demostrando su rápido ascenso debido a sus habilidades y dedicación su verdadero momento de gloria llegaría en el contexto de la guerra de independencia de los eeuu en 1776 cuando las colonias americanas se alzaron en armas contra el dominio británico galvez fue designado gobernador de luisiana una colonia española crucial para el control del golfo de méxico su nombramiento no fue fortuito la posición estratégica de luisiana y la capacidad de galvez para liderar eran esenciales para los intereses españoles su primera gran victoria llegó en 1779 cuando dirigió una campaña brillante contra los británicos en baton rouge louisiana con una fuerza de 1.400 hombres incluyendo tropas regulares milicias y aliados indígenas galvez consiguió rendir a la guarnición británica tras un asedio de apenas nueve días esta victoria no sólo aseguró el control español sobre la región sino que también abrió el camino para futuras campañas toca traerla toca traerla el canal gente de españa si conocen un buen vídeo donde esté bien explicada este esta esta batalla me la dejan ahí en la cajita de comentarios por favor porque toca traer esa campaña aquí al canal vamos a reaccionar la vamos a ver la historia en 1780 galvez continuó su avance con la toma de mobile alabama tras un difícil asedio que duró cerca de un mes las fuerzas españolas lograron capturar el fuerte charlotte consolidando así su control sobre la costa del golfo la campaña de mobile fue notable no sólo por la victoria en sí sino por la capacidad de galvez para coordinar una operación compleja en un terreno desafiante la epi no y analicen una cosa muchachos ya yo sé que la guerra ha evolucionado la guerra últimamente se ha actualizado ya nosotros disponemos de mapas completos de los sectores donde estamos pero analicen esa vaina en esa época donde realmente los mapas que existían ni siquiera estaban actualizados no eran satélites no había nada absolutamente nada y esa gente o sea esos generales bueno esos coroneles o esos oficiales en su momento luchaban o creaban estrategias más bien con esa con ese poquito de información que tenían en el campo no y aún así ganaban era gente muy inteligente no el arte de la guerra no es fácil no es sencillo hay que disponer de mucha inteligencia estratégica para poder llevar a cabo campañas con la menor reducción de combatientes o sea que no le maten tanta gente así en pocas palabras la batalla de pensacola en 1781 fue uno de los momentos culminantes de su carrera pensacola también toca traerla ya saben que me dejen en línea y por favor con una flota compuesta por más de 30 barcos y una fuerza combinada de alrededor de 7.500 hombres incluyendo tropas españolas francesas y americanas galvez lanzó un asedio audaz contra la fortaleza británica de pensacola el asedio que comenzó el 9 de marzo y se prolongó hasta el 9 de mayo deja mucho que pensar de la lealtad de los gringos después de que España les ayudó a liberarse los ingleses y después ellos se volvieron en contra de los españoles pero bueno eso es algo normal en los gringos a ellos no les interesa ningún tema de lealtad a ellos los que buscan es plata eso es lo que a ellos les interesa a nivel mundial es algo muy normal de ellos fue una muestra de la tenacidad y habilidad estratégica de galvez la rendición de las fuerzas británicas fue un golpe devastador para sus intereses en la región esta victoria fue crucial pues debilitó significativamente la posición británica en el golfo de méxico y contribuyó de manera decisiva al esfuerzo de guerra americano galvez no solo demostró ser un brillante estratega sino también un líder inspirador que supo ganarse la lealtad y el respeto de sus tropas su lema yo solo utilizado durante la batalla de pensacola simboliza su valentía y determinación personal tras la espectacular victoria en pensacola galvez se consolidó como uno de los más grandes estrategas de su época su siguiente objetivo fue la estratégica isla de new providence en las bahamas en mayo de 1782 liderando una flota de 3.000 hombres y varios barcos de guerra lanzó una invasión que culminó con la rendición de las fuerzas británicas en la isla sin apenas resistencia esta victoria aseguró el control español sobre las rutas marítimas del caribe y fue otro duro golpe para los intereses británicos en la región que aceleró el triunfo de las armas estadounidenses oigan muchachos pregunta seria ¿no? los ingleses nunca pudieron conquistar el caribe ¿no? ellos nunca pudieron creo que si tenían una victoria habían como 5 derrotas pero realmente no tuvieron como una posición privilegiada para el caribe ¿no? o sea lo que yo puedo analizar cuando he escuchado videos y lo que he leído de historia de estos lados ¿no? los éxitos militares de galvez no solo se limitaron a la captura de territorios clave sino que también influyeron directamente en las negociaciones de paz su campaña brillante y sus victorias decisivas facilitaron la firma del tratado de París en 1783 que puso fin a la guerra de independencia de los Estados Unidos y reconoció la independencia de las 13 colonias americanas galvez fue fundamental en la negociación de este tratado asegurando ventajas estratégicas para España y sus aliados Bernardo de Galvez ahora reconocido como un héroe en América y España fue nombrado conde de Galvez y ascendido a teniente general pero su espíritu inquieto y su compromiso con la corona española lo llevaron a aceptar un nuevo desafío la gobernación de la Habana en Cuba y posteriormente la Capitanía General de Luisiana y Florida Occidental durante su mandato en la Habana Galvez supervisó la construcción de nuevas fortificaciones y mejoró las defensas existentes asegurando la protección de la ciudad contra posibles ataques además impulsó el desarrollo económico y fomentó el comercio haciendo de la Habana un puerto clave en el Caribe en Luisiana y Florida Occidental implementó numerosas reformas administrativas y económicas que impulsaron el desarrollo de las regiones bajo su control uno de los aspectos más destacables de su mandato fue su relación con las comunidades indígenas a diferencia de muchos de sus contemporáneos Galvez mostró un respeto y una comprensión notables hacia las culturas indígenas estableciendo alianzas y promoviendo la coexistencia pacífica este enfoque le ganó la lealtad de muchas tribus lo que resultó crucial para mantener la estabilidad en las fronteras de las colonias además, Galvez promovió la inmigración y el comercio fortaleciendo la presencia española en el continente americano su administración se caracterizó por una notable eficiencia y un profundo compromiso con el bienestar de sus súbditos introdujo mejoras en la infraestructura como la construcción de caminos y puentes que facilitaron el comercio y la movilidad en las regiones bajo su control la influencia de Galvez también se extendió al ámbito diplomático mantuvo una estrecha relación con los líderes de las recién independizadas colonias americanas incluyendo figuras prominentes como George Washington y Thomas Jefferson esta amistad y cooperación fueron vitales para fortalecer los lazos entre España y los Estados Unidos asegurando un periodo de paz y prosperidad en la región sus correspondencias con estos líderes reflejan un profundo respeto mutuo y una visión compartida de un continente libre de la opresión colonial británica el 8 de noviembre de 1786 mientras servía como virrey de Nueva España Bernardo de Galvez falleció prematuramente en Tacubaya cerca de la Ciudad de México a la edad de 40 años Uy marica, muy joven, 40 años jovencito joven que hubiera sido bueno, esas son las preguntas que uno se hace este tipo de líderes que mueren muy joven que hubiera sido si hubiera durado un poquito más realmente como hubiera cambiado el mundo de cierta manera pero murió muy joven porque a ver todo lo que nos está diciendo básicamente fue un líder en su época un líder total un líder político, militar ¿sí? te soy sincero no conocía la historia sí lo había escuchado por ahí había escuchado el nombre pero no tenía conciencia de lo importante que fue en su momento en vida ¿sí? porque como les digo y como siempre les he dicho muchachos esta historia aquí no nos la enseñan no nos la enseñan entonces es complejo uno muchas veces saber cositas ¿no? de nuestra historia su muerte fue una pérdida enorme para España y para los territorios americanos que gobernaba con tanto celo y dedicación sin embargo su legado perdura en sus poco más de dos años como virrey Galvez continuó con su enfoque reformista promoviendo la agricultura el comercio y la minería en Nueva España conservó al mismo tiempo el de gobernador de la Luisiana por petición de la población la figura de Bernardo de Galvez ha sido honrada y recordada en múltiples ocasiones aunque su contribución a la historia a menudo ha sido subestimada en reconocimiento a su papel crucial en la guerra de independencia de los Estados Unidos en 2014 el congreso de los Estados Unidos le otorgó póstumamente la ciudadanía honoraria un honor reservado solo para los más grandes aliados de la nación además su retrato se encuentra en el Capitolio siendo reconocido padre fundador de los Estados Unidos de América este reconocimiento tardío refleja la importancia de sus acciones y su impacto duradero en la historia americana diversas localidades y monumentos llevan su nombre en Estados Unidos y España como Galveston Texas una ciudad que rinde homenaje a su valiente liderazgo y a su impacto duradero en su ciudad natal Macharabiaya se celebra su legado con fervor asegurando que las generaciones futuras recuerden sus logros y su valentía monumentos y placas conmemorativas en Nueva Orleans Pensacola y otras ciudades americanas atestiguan la huella indeleble que dejó en la historia además en 2030 se votará una fragata de la armada estadounidense que se llamará USS Galvez A pesar de la envergadura mérito y repercusión histórica de sus acciones Bernardo de Galvez es prácticamente un desconocido para la opinión pública española mexicana y estadounidense Bernardo de Galvez es un ejemplo imperecedero de lo que significa ser un líder en tiempos de crisis su capacidad para inspirar a sus tropas su ingenio estratégico y su incansable dedicación a su país lo colocan en un lugar destacado entre los grandes personajes históricos sus victorias militares no solo cambiaron el curso de la guerra de independencia sino que también sentaron las bases para una relación duradera entre España y los Estados Unidos sus militares cambiaron la historia perdón sus victorias militares cambiaron la historia del mundo si él no hubiera ganado esas batallas en ese momento Estados Unidos de América no existiera como país o si hubieran demorado más o quien sabe que hubiera pasado entonces son este tipo de personajes muchachos que han influido a la creación de lo que llamamos nosotros el mundo a nuestra historia en las escuelas militares y academias su nombre es estudiado como sinónimo de valor y excelencia en el liderazgo a medida que exploramos las páginas de la historia la figura de Bernardo de Gálvez emerge con claridad y fuerza es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay líderes cuyo valor y determinación pueden cambiar el destino de naciones enteras y así con cada conmemoración y cada historia contada mantenemos vivo el espíritu de un hombre cuya vida fue una auténtica epopeya de coraje y liderazgo bueno comandos historia bastante interesante vuelvo y les digo no la conocía si había escuchado el nombre de él pero no conocía como muy a fondo la historia de su vida de sus proezas sus hazañas de todo ese tipo de decisiones que él tomó en su momento y que nos han llevado a lo que somos en actualidad gracias por recomendarme el video comando ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse compartanlo dejen el like y nos estamos viendo yendo a uno próximo muchachos chao